Hola, muy buenas. Ha llegado el día. Estamos a horas de salir. Es de noche. No puedo hablar muy fuerte porque están todos acostados, pero me falta ultimar la maleta. Así que con vosotros de compañía voy a ello y ya a ver si puedo dormir un poquito porque el viaje es largo. Tenemos cuatro horas y media, casi cinco de camino, con lo cual termino la maleta, descanso un ratito y nos vamos. Nos espera un gran viaje y sobre todo una gran aventura. Tengo en la maleta ya las cosas de mi familia y solo faltan las mías. Os tengo que decir que mirad, el bolso que me compré de Lefty, os acordáis que os lo enseñé en el hall, lo llevo como neceser. Como todo lo de neceser, todos los productos que podrían manchar la ropa, las llevo ahí. Así que fenomenal, no tengo neceser, por lo cual eso me ha venido genial. Sabía que un bolsito así de esas características, que además es de nylon, que lo puedes limpiar fácilmente, me iba a venir bien en algún momento. Y mira, mira qué rápido ha sido. Para dormir, yo no uso camisón ni pijama. Tengo de pequeña así una especie como de, no voy a decir trauma porque no es el caso, pero sí como de mal recuerdo. Hubo un incendio cuando yo era joven, nos desalojaron en mitad de la noche y nos tuvieron toda la noche aquí, o sea, a la intemperie, a ver qué ocurría, si podíamos volver a casa o no. Y bueno, estuvimos toda la noche en camisón en la calle, además pasando un susto muy grande. Yo veía a mis padres que, claro, su casa, la que estaba en juego, sufrían desde la venida de enfrente viéndolo y sufriéndolo. Entonces eso me creó a mí un trauma. Y entonces desde aquel momento nunca más he dormido con pijama, con camisón. Duermo con batitas. Además, que no me agobien, que me sean cómodas. De hecho, mirad, esta es una de las que uso para dormir. Es una batita de estar por casa normal y corriente. Es, como os digo, puedo salir a la calle perfectamente con ella porque es un vestido, ¿eh? Es un vestido, lo que pasa es que es muy cómodo. Entonces, para dormir me llevo esta batita y no me complico la vida. O sea, también es verdad que he pensado, si me llevo esta batita y no me voy a la cama inmediatamente, que me quedo un rato a charlar, pues bueno, me he cogido la chaquetita que me pongo a juego del vestidito, ¿vale? Entonces, si me pongo la bata, como es de tirantes, porque yo duermo así de fresca, y no me voy a la cama directamente, pues tengo su chaquetita para abrigarme si estamos un ratito ahí al cafetito, porque a mí de madrugada me apetece cafetito. Bueno, esto por aquí, me vais a permitir que no chillen mucho porque están todos acostados. Entonces, como están acostados no quiero molestar porque mi marido espera una conducción larga mañana. Vestidos, vestidos he preparado uno, dos, tres, cuatro, y el que llevo, el que llevo me lo acabo de poner ahora para el vídeo, con lo cual, en cuanto acabemos movido a la cama, me lo quito y me lo vuelvo a poner mañana. Así que me llevo este puesto, este negro que es muy cómodo, lo acabo de entrar en el tendedero, este azul, que también es muy, muy cómodo. Además, este abriga, ¿eh? Pues como dicen que por ahí hace frío, pues también le llevo este, este otro, este más fresquito, ¿eh? Más fresquito, pero también lo llevo muy a gusto. Así que este va a ser otro que me lleve, y este que también lo acabo de entrar en el tendedero. Este es largo. Como veis, prácticamente lo que os comenté, son todos de Natura. Así que, Natura. Me gusta mucho a mí la ropa de Natura. Me resulta muy cómoda, ¿eh? Y luego, para abrigo, como voy de claro y oscuro, me llevo la chaqueta que tengo en crudo, es de lana, esta abriga bastante, y la misma, que la tengo igual, me la llevo en negro. Para el cuello, que yo padezco mucho de garganta, pues me llevo claro, intermedio y azul. Todo esto en cuanto a ropa. Así que ahora voy a ir doblando, y evidentemente, bolso es igual. Bolso me llevo el clarito y el oscuro. Yo soy bolso de, yo ya soy de mucho bolso de paja, ¿eh? Me gusta mucho el bolso de paja, no, como de... No sé cómo llamar este material, pero bueno, así como... Ya sé que son de verano, ¿eh? Lo sé, pero es que me gusta llevarlos así. Entonces, voy a ir doblando todo, porque prácticamente los he cogido del tendedero, y bueno, pues, me los acomodo en la maleta, porque como ya os digo, solo quedan mis cosas. Este por aquí, este por aquí, este por aquí. Ah, espera, puesto dicho este, ¿vale? Pues entonces esta chaqueta no la voy a guardar, porque esta es la que me llevo puesta. Me conozco, y yo mañana me toca abrir toda la maleta buscando lo que me digo, que me tengo que poner. Vale, pues sigo. Y el largo, ¿veis? Este es más largo. Este es súper, súper cómodo también. La verdad es que esta ropa es cómoda, a mí me resulta cómoda, porque va entalladita, como os comenté, y llega un momento en el que se hace un poquito más anchita, y me resulta bastante cómoda, la verdad. Mi bolso, y listo. Y la chaqueta. Los pañuelos. Los pañuelos y la chaqueta. Sí, 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 sí. ¿Qué pesa aquí? A ver si llevo algo en los bolsillos, que me pesa. No, no, nada. Seguirá la etiqueta. A ver, más cosas. Tengo que deciros que llevo una maleta grande, mirad, que lo tenéis, para todo esto. Pero, llevo la maleta pequeña, todo lo de India, vaqueros, en fin, lo que son los vestuarios de la boda, eso ya lo tengo, pero en la maleta pequeña. No hace falta, porque ya lo habéis visto todo, además, perfectamente. Me queda el calzado. En el calzado tengo estas bolsitas, mirad qué chulas, la tengo en varios colores. Azul, naranja y verde. Y aquí meto, pues eso, el calzado. Tengo lo mío. Así lo llevo en la maleta y no mancho absolutamente nada. Aquí tenemos las botas de mi hija, que por cierto, las botas de mi hija, os las voy a enseñar, son una pasada. Se las compró en el Bad Freire, la semana pasada, mirad qué pasada. Son como las mías de India, pero mirad qué detalle más bonito. Además, puede llevarla así, o dobla lo que es la boca, y las puede llevar así. Mirad qué diferencia de una vez por otra. Una pasada, ¿eh? Están sin estrenar. No, miento, miento. Se las ha puesto una vez, sí que las he estrenado. Un poquito, pero sí. Vale, pues entonces a ella le voy a poner las bolsas en otra funda, ¿veis? Mirad qué bien. Es que es una pasada las fundas estas. Luego, cuando llegas, las tiras a lavar y hasta la próxima. Líquidao. Parece que son pequeñas, pero entra, ¿eh? Listo. Siguiente. Siguientes. Las deportivas de mi hija. Yo me llevo el calzado justo. Un zapato con los bolsos, uno marrón, que será el que me lleve puesto, y uno negro, que es el que he metido al principio. Y las de estar por casa, que en mi casa, os tengo que contar un secreto, las llamamos las por casa. Bueno, pues me llevo las por casa, pero las he metido las primeras sin funda, porque las estreno allí. Acordaros que me las compré en Lefes. Así que ya lo tendríamos todo con esto, ¿eh? Lo tendríamos todo. Y os tengo que contar un secreto. Bueno, os tengo que enseñar mis neceseres. Mis neceseres. A juego, el uno del otro. Y bueno, me falta llenarlos. No los tengo dinero, me falta organizarme esto. ¿Por qué dos? Porque uno llevo lo de higiene, independientemente de lo que es el bucho y todo eso, que eso va allí. En este caso es maquillaje, ¿vale? Y en este otro me llevo las cosas de los aparatos, ¿no? Que si los cables del teléfono, que si el cargador de ordenador o si cojo algo de eso. El ordenador lo voy a coger, porque directos creo que no voy a hacer más que desde el teléfono. En el otro canal, ¿eh? Ya sabéis que tengo un canal en el que hago directos. Así que eso de momento lo dejo ahí en stand-by. Me llevo lo justo y preciso. He cogido el ordenador pequeño, lo tengo ya metido. Y a partir de ahí, listo. Pero me llevo regalos. Bueno, os tengo que enseñar. Y llevo... Es muy tarde, no sé ni qué hora es. Pues tengo que decir que llevo la maleta pequeña todos los tres vestuarios de la boda. Dos vaqueros y una india. Pero luego llevo una bolsa para todas las botas. Y otra bolsa para todo lo de pelo. Al final, recordad que este era el de mi marido. Y este era el que os enseñé que se iba a poner mi hija. Pero os acordáis que os dije que había uno pedido cuando Mary Jo trajo el de mi marido. Era uno de mi marido y otro de mi hija. Pues como Mary Jo le trajo el negro, se va a poner ese mi marido. Y mi hija va a cambiar. En vez de este, este. ¿Por qué? Porque este está doblando, se le ha ido la marca y además es más oscuro. Este le va mejor. Además de que tiene esta forma más elevada. Y es más cowboy. Con lo cual se va a poner este. No obstante, como no me cuesta nada y va uno metido dentro de otro. Yo me llevo los tres porque van en la bolsa. Así que esto me lo llevo así tal cual. Y listo. Y lo que me había pedido era esto. Que es lo que le da, que es lo que hace que él mantenga la forma. Bueno, pues listo. En cuanto al penacho que os enseñé, que me había regalado una de las aves, tenía yo una duda. Mi duda era, si en el penacho, que es tan chulo, había que recortar este hilo de lana, ¿veis? No me cabía en la cabeza que una cosa tan bien hecha y, fíjate tú por dónde, acabe en un cordel anudado. Eso no me cuadraba. Esto tiene que ir fuera sí o sí. Llevo tijera, con lo cual allí mismo lo puedo hacer. Sin problema. Bueno, pues todo esto lo llevo en una bolsa aparte, pues por motivos obvios, para que no se me estropeen los sombreros de cowboy, ¿no? Y las botas las llevo también aparte porque son, recordad que tengo dos pares, más los dos de ellos, son ocho botas, que si las meto en la maleta, pues va a ser imposible. Con lo cual, llevo otra bolsa para las botas. Así que solo del vestuario de la boda llevo la maleta pequeña y dos bolsas grandes, la de cabeza y la de pies. Pero bueno, eso está todo allí apartadito. Los votos. Los votos que los acabo de hacer ahora mismo. Bueno, una pasada. Inspira que estaba una. Menos mal. Así que esto es lo que tendrá lugar en la ceremonia de lo que va a ser la boda en sí misma. Los votos de los novios Juan y Meriú. ¿Más cositas que os puedo enseñar? Bueno, pues, pues esto, 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 esto os quiero enseñar. Mirad lo que tengo aquí. Mirad lo que tengo aquí. Aquí tengo cositas varias. Me diréis, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tantas cosas. No lo puedo decir. Sorpresa. No lo puedo decir. Pero ahora tengo que, como veis, están todos envueltos en papel de estraza, papel marrón. Y ahora les voy a poner sus lazaditas chulas, ¿eh? No se van a quedar así ni muchísimo menos. Además de que tengo que envolver algunos más. Bueno, no digo más, ¿eh? Mirad. Mirad todos los que hay aquí. Y aún tengo algunos más, ¿eh? ¿Qué será eso? Bueno, sorpresa. A su debido tiempo lo sabréis. Os vais a enterar de todo. Pero cuando corresponda, ¿vale? Voy ahora a ponerle los lacitos a los regalos. Y a llenarla, bueno, a guardarme el maquillaje y esas cosas, ¿no? Cepillo de 10 de su última hora, aunque maquillarme toque maquillaje en mañana también. Pero bueno, por lo menos tengo todo aquí ubicadito. Así que voy a decorar los regalitos. Y os enseño cómo me queda, ¿vale? Dadme 10 minutitos. Ah, bueno, no, que para vosotros va a ser ahora mismo. Para, como no tenía papel de regalo, he utilizado este. Yo soy escritora, para quienes no lo sepáis. Y claro, vendo libros. Entonces, cuando vendo un libro, cuando lo voy a enviar por correo, lo envuelvo con este papel. Entonces, como no tenía papel de regalo, se me ha olvidado. Y hoy es fiesta, pues no me ha quedado más remedio que envolverlo con esto. Entonces, para darle un detallito, veis que son sencillos los paquetes. Entonces, tengo esto, tengo estas etiquetas, que lo que voy a hacer es, pues, darles una notita de color, ¿no? Un puntito que las haga más elegantes los regalos. Vamos, vamos, a ver qué os parece, a ver qué os parece cómo me queda esto, ¿vale? Esto es para los novios. Esto es para los novios. Los demás no, ¿eh? Estos son para los novios. Este es para los novios. Y a los novios podéis poner, a ver, a ver, a ver. Sí. ¿Underful? Sí, este. Mirad qué bonito. Voy a ponerle este así. Mirad, ya queda un detalle. Y sí me apuras, sí me apuras, sí me apuras. Tengo esto aquí. Sí me apuras, le puedo poner un detalle. Ahí, veis. Veréis qué detallito. Que va a ser nada, pero le va a dar ahí un puntito, ¿eh? Un puntito de color. Este me gustaría que se quede más hacia abajo. Va para arriba, porque quiere. Pero bueno, también puedo hacer yo esto, si quiero. Igual me enrollo demasiado, pero bueno. Va a quedar chulo así, ¿eh? ¡Agoñón! otro regalito que tengo para otra persona que esta no viene a la boda pero le llevo un regalo le voy a poner otro detallito chulo, chulo, chulo que va a ser este este, este, este aquí no le voy a poner lazo porque como veis ya lleva su lazadita así que con este listo y a este otro otra persona que tampoco son iguales, es el mismo regalo para dos personas distintas aquí le voy a poner aquí, en este caso una con decoración aquí, la estrella de campeón o campeona ya veremos para quienes toma esto y bueno con esto me quedo siguiendo poniendo pues eso tengo aquí un montón de paquetes y algunas cosas aún por envolver pero poquito a poco voy a ir haciendo les voy a poner los detallitos mirad que chulada y termino de envolver los metros bueno os tengo que decir que lo he preparado súper chulo, eh lleva cada cada persona lleva su bolsita para para los envoltorios los regalitos se los lleve tranquilamente a casa os tengo que decir que estos son las bolsas que me sobran cuando hacemos alguna feria literaria pues bueno son son bolsas que regalamos con cada venta de libro que hacen que hacemos entonces bueno tengo aquí es que tengo un montón tengo un montón y además de diferentes ferias de diferentes años y bueno pues mira voy a aprovecharlos y así a cada uno le pongo sus regalos en su bolsita apañado apañado es una así que me quedo aquí terminando de componer todo esto y mañana salimos para Almería os grabaré cositas por el camino seguro 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 así que para vosotros como decía antes va a ser ahora mismo yo voy a terminar de empaquetar a decorar los paquetes a descansar un poquito y en un ratito porque son casi las 4 de la mañana en un ratito me levanto me pego una ducha me pongo el maquillaje y todo lo que considere y ya rumbo a Almería veamos veamos que se como será la cosa seguramente bien lo iréis viendo porque lo voy a compartir todo lo que pueda con vosotras la pretensión pues era salir a las 8 y media de la mañana la realidad una hora más tarde bueno no pasa nada que no cunda el pánico hemos salido a las 9 y media y no hay prisa no hay que fichar cuando lleguemos pues bien está son 4 horas aproximadamente de camino queremos parar un segundito en Benidora a saludar a unos amigos nos están esperando en una cafetería para hacernos un café y fugaz además luego pues nos quedan pues otras 3 horas de camino igual a mitad camino paramos a hacernos otro cafetito y sobre todo estirar las piernas o ir al aseo lo que surja y yo creo que 4 horas y esas 2 paraditas de 10 minutillos cada una pues yo creo que a las 2 y media 3 estamos en Almería a comer allí así que lo dicho no tenemos prisa no hay que fichar cuando lleguemos bien estará más cosas de mira mirad que tiempo nos ha salido un sol estupendo la verdad es que se agradece porque avisaban de lluvia amenazaba lluvia no lo sé al final cómo acabarán el fin de semana estamos aún a jueves y hasta el domingo y muchos días por delante espero que que se mantenga el tiempo por lo menos que no llueva que podamos disfrutar del mini Hollywood de tabernas a tope no lo he visto nunca y me apetece un montón ver todo lo que vi he visto un poquito de cositas por internet y la verdad es que hay mucho para ver y me gustaría poder disfrutarlo y sobre todo pues a los novios pues que duda cabe no se lucirían todo y luego lo disfrutarían más si no está lluvioso evidentemente así que esperemos que el sol les acompañe que nos acompañe a todos y que podamos ver muchas cosas y grabaroslas para que la veáis vosotros también lo he dicho un tiempo fabuloso y nada estamos de camino estamos de camino y os iré contando en ese par de paraditas como va todo pero de momento todo genial primera parada venidor aquí con mi amigo Manuel os tengo que decir a quienes no lo conozcáis porque muchas del otro canal ya lo conocéis ya de nocturna que él es escritor escritor consagrado ¿cuántos libros tienes ya en el mercado Manuel? 14 14 libros en el mercado Manuel Maestro Real ni soy maestro digo algo real pero bueno pero Manuel es sí Manuel sí ¿no? Manuel sí pero no me llama remedio ni es maestro ni vale un real pero Manuel se llama bueno Manuel ya sabes que nos vamos ha sido un tanto el camino rapidísimo que nos vamos para abajo a Almería por ver esto nos vamos saludarnos era parada obligatoria que sí si me voy para abajo y no paso por aquí luego me dice de todo te pincho la rueda del coche primero tienes que encontrarlo yo tengo la maestra bueno pues lo dicho aquí os presento a Manuel Maestro Real buscad que tiene página web con todas sus obras y nada nosotros seguimos para abajo que tenemos aún un poquito de camino por delante un placer encantado saliendo de Benidorm y ya rumbo a Almería en el GPS como veis nos marca 3 horas 10 minutos pues nada eso es lo que tenemos por delante 3 horitas 10 minutos aproximadamente como digo igual hacemos alguna paradita más pues eso para un cafetito tirar las piernas a mitad camino y ya está como os digo no tenemos prisa pues nada teniendo claro que no vamos a llegar a la hora de la comida porque hemos parado el menidor porque hemos parado a echar gasolina porque hemos parado a ir al aseo teniendo claro que no llegamos hemos visto al lado de la gasolina un Burger King y hemos dicho pues nada una hamburguesita de un euro y mantenemos pero hemos pensado si no vamos a llegar estaba al lado del restaurante pues ya directamente comemos y listo muchas gracias de primero puede ser ensalada ensaladilla rusa gazpacho o lentejas creo que me quedo con la ensaladilla rusa la bandeja muchas gracias sí ensaladilla rusa son es un menú en un autoservicio de carretera y de segundo que tenemos a ver pues mire de segundo tenemos más graso y tenemos pollo asado que lo puede combinar con patata o con verdura a la plancha a ver pollo asado o magra a ver a ver que me cojo creo que voy a coger carne magra con verduras sí con verdura puede ser pues eso pues entonces pues mira voy a probar la especialidad de la patinera muchas gracias pues nada de primero ensaladilla rusa y de segundo carne con con tomatito entiendo que será con salsita sí por favor sí mira el tomate no me va mucho pues no decir nada y el pimiento rojo tampoco lo que más me va es la berenjena pues aquí tenemos calabacín calabacín y berenjena lo que calabacín y berenjena todo lo que quieras lo que más me gusta eso sí tomate y pimiento ya menos aquí tiene muchas gracias mire me falta el postre me falta el postre ¿no? aquí detrás tiene al lado panacota arroz con leche natillas y los bol de fruta también están dentro del menú pero con un odio te recarga el prezo vale voy a ver ¿vale? muchas gracias bueno pues aquí tenemos lo dicho el mousse de chocolate natillas caseras flan casero arroz con leche bueno fruta aquí está esta es la que más me gusta pero esta tiene suplemento de un euro diez ha dicho y luego y luego ya tienen los dulces dulces no lo que más me apetece la verdad es que es esta pero tiene suplemento sí yo creo que voy a coger esta me gusta mucho más que todo lo demás esta es la que va a caer pues nada este sería mi menú ensaladilla rusa de primero carne magra con calabacina sal o de segundo fruta variada de postre y refresco de cola para beber entonces ya habéis visto mi menú pero aquí tenéis a mi marido os presento a mi marido para quienes no lo conozcáis hola Mascual que te has pedido tú a ver yo de primero como se llama ensaladilla rusa y tú lentejas con pollo patatas y carlota veo por ahí y zanahoria y de segundo pollo con patatas pimiento aquí si hemos coincidido aquí si hemos coincidido como veis gustos muy diferentes el más de sopa yo más de aperitivo porque si no no puedo con todo pero bueno vamos a hacer hueco que nos queda luego un poquito de camino ah mira mira que me está robando un trocito de carne che esta es mi bandeja ¿está buena? bueno ya sé que está buena sin probarla bueno vamos a comer un ratito y continuamos para abajo continuamos carretera y manta imposible terminarme la carne yo tanta comida no puedo con ella pero eso sí mi cafetito no lo perdonó para no perder más tiempo pues me lo he pedido para llevar y me lo tomo en el camino calentito y tranquilita ahora ya sí como os decía el restaurante carretera y manta y no parar ya hasta llegar a los apartamentos justo a Almería al ladito al ladito de la playa están así que iremos viendo las vistas por allí pero la idea ya es no parar hasta llegar estamos en Almería a nueve minutos nada más ya ocho de los apartamentos estamos ya casi 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 ya en los apartamentos y no veáis como cambia la temperatura aquí un frío que pela yo estoy alucinada hace mucho viento hace mucho frío estamos aquí en la orillita de la playa como veis estamos ya en los apartamentos y bueno nada deciros sencillamente que hemos llegado todo correcto todo perfecto y nada vamos ahora a que nos den el código para entrar y alojarnos hospedarnos que más nada lo he dicho hace mucho sol lo bueno es que hace frío hace aire pero solecito hace el tiempo pero mirad que pelos que pelos para acabar el vídeo ya de esa entrada del todo bueno lo empecé medio durmiendo como aquel que dice y lo acabo de peinar pero este es todo esta es toda la odisea de un viaje que comienza hoy y que acabará en unos días de momento a disfrutar espero que os haya gustado el vídeo que lo hayáis disfrutado y que estéis aquí para disfrutar de todo lo que surja besos y hasta el próximo vídeo o loco